Sí, para que la gente se motive, tenemos buenos precios en piscinas para niños, para adultos, para los viajeros que van a viajar tenemos flotadores, globitos y todo eso. Para bebés tenemos todo este tipo, ¿verdad? Tenemos la piscina grande a 1.300 lempiras, ¿verdad? Tenemos 600 lempiras, 400 lempiras, hay para todo precio. ¿Y la más accesible cuánto cuesta? La más barata, esa vale 100 lempiras la de bebé, ¿verdad? Sí, de todo tipo tenemos. ¿Cómo? ¿Qué expectativas tienen para esta Semana Santa? Porque ya estamos en la entrada de la Semana Santa y todavía no arrancan algunos viajeros. Esperamos de que la gente se aproxime a comprarnos, ¿verdad? Y que anden con cuidado, con temor a Dios, ¿verdad? No tomar los vicios a la carrera, ¿verdad? Bajo la dirección de Dios todo sale bien. Se ha vuelto una tradición que la gente venga a comprar piscinas aquí al Bolivar del Norte, ¿verdad? Bueno, en realidad nosotros tenemos cuatro años y sí, es una tradición. La gente siempre busca lo cómodo y aquí le damos más cómodo que en otro lado. Todos los negocios aquí siempre le dan buen precio a los clientes. Bueno, aproveche para darle la invitación a la gente que se dé una vuelta por acá. Sí, invitamos a los capitalinos también para que vengan a comprarnos nuestras piscinas aquí, a todos estos puestos que están aquí, ¿verdad? Y le damos la bienvenida y nos vamos a atender bien.